de la joven de Cotuí, donde fue apuñalada, ¿verdad?, una aliada, otra joven, otra persona, donde fue un asesinato, un homicida, ¿verdad?, porque le dio varias estocadas, pero ¿qué pasa, amables televidentes?, ya le toca hacer el trabajo a la justicia, en este caso, la policía no tiene nada que ver con este caso, nada, porque son casos que es difícil usted poderlo evitar como policía, es muy difícil y obviamente es un caso que hay que investigarlo a fondo para ver los motivos, ¿verdad?, ¿qué pudo inducirla a esta joven a asesinar a esa otra joven supuestamente?, si fue ella sola que participó, si hubo más personas, se le toca a las autoridades, y obviamente se va a hacer justicia ante ese horrendo crimen de esa niña o de esa jovencita, eso es indiscutible, no hay ni que pedir justicia para eso, porque es un caso que está ahí, y la principal autora del caso está presa, y es la persona que tenía comunicación con ella, y supuestamente eran amigas, entonces, es un caso que está claro, ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es amable este el evidente, es en la forma que el padre de esa niña, se ha hecho eco de este caso, o sea, es su hija, perfectamente, como padre le duele, pero en la forma que ha hecho un espectáculo, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, como que no veo, ese sentimiento de padre, porque, ha hablado tantas cosas, que no tiene sentido, acusando a la policía, acusando al Congreso, acusando, es que son un asunto de policía, no es un asunto del presidente Luis Abinader, no, ahora le toca a los jueces, y al ministerio público, jugar su papel, jugar su rol, pero en la forma, que el padre de ella está dando declaraciones, y veo como que está buscando, como, como decirle, como un prota, a raíz de la muerte, de su hija, o sea, en la forma, que él se expresa, entonces, no sé, que él está buscando, con eso, si es que se quiere hacer famoso, a través de las redes sociales, no sé, qué personaje él quiere, hacer ante la sociedad, porque hay muchas cosas, que no tienen sentido, yo entiendo, como padre, tiene que dolerle, pero hermano, bájale un dos, a todas las declaraciones, y todo lo que usted está hablando, a través de las redes sociales, concéntrese, en que se haga justicia, por la muerte de su hija, ahora bien, usted no puede adelantársele, al acontecimiento, al que dejar que, la justicia, haga su trabajo, porque hay un hecho, pero la forma, que él está hablando, y como, mire, y mencionando, casos, que ya están resueltos, no tiene sentido, hay que esperar, el error, que van a juzgar, las autoridades, ante, ante este caso, dame el audio, Jonás, dame el audio, que no se lleven, una cuchara a la boca, sin pensar, en lo que hicieron, cuando levantaron, su mano, para clavarle un puñal, en el pecho, a mi hija, cada vez que respiren, que piensen, cuando agarraron, un cuchillo, pero ahí está, pero por Dios, ¿quién le ha dicho a él, que no van a defender, ese caso? El ministerio público, es la pieza acusadora, el ministerio público, es que lleve el caso, es el que lleve la investigación, y por eso, creo que está hablando, mucho disparate, no sé si está bien, de las cabezas, no lo sé, pero que hay, las cosas, las cosas que, díganme, el ministerio público, es el que lleva, la investigación, es el, la pieza acusadora, es quien va a acusar, lo que participaron, o la que participó, en ese asesinato, eso es así, eso es así, entonces, yo creo que él, se está, sobrepasando, pero no bota, una lágrima, no bota, una lágrima, su hija, su hija, solamente, hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, hacerse sentir, con qué propósito, no lo sé, entonces, esa es la situación, yo entiendo, como padre, tiene su dolor, porque fue un hijo, que le arrancaron, verdad, pero, solamente, él habla, dale audio, mañana puede ser la tuya, mañana puede ser la tuya, que está viendo, y tu familia, usted, usted, y usted, le pido, a la PN, de CRIM, etc., toda la, con la justicia, que este caso, sin vertigüe, y usted, de jueces, fiscales, abogados, que vende el caso, injusto, por maldito dinero, por una vida perdida, como el nombre tuyo, coñazo, también su familia, oye la mía, y vamos a dar cara, qué pasó con mi hija, por qué mi hija, hoy no está en la faz de la tierra, vamos a dar cara, vamos a llegar al último día, y le vamos a dar frente, a mí me conoce todo el mundo, y le voy a decir algo, vamos a llegar al último, al último punto, cree usted que, solamente hubo una mano, intencional, criminal, en ese hecho de su hija, hermano mío, tú que me estás haciendo esa pregunta, te puede dar a pensar, por qué una persona, puñalea hasta una persona, hasta en la planta de los pies, tiene que haber rabia, odio, venganza, y ira, es que, no entiendo, continuamos, continuamos, no hay forma, no hay forma, que los jueces, que los fiscales, que se venden, que esto por aquí, continuamos, continuamos, no hay forma. ¡Gracias!